El tiroteo ocurrido en la Escuela Secundaria de Santa Clarita en California, Estados Unidos, dejó un saldo hasta el momento de una estudiante muerta, cinco heridos y el sospechoso del ataque capturado, informó el sheriff de la localidad, Alex Villanueva. El hospital Henry Mayo detalló por medio de un tuit que una adolescente murió como consecuencia del ataque. Dos hombres heridos se encuentran en estado crítico y otro en condición estable. Las otras dos personas heridas fueron llevadas a otros centros hospitalarios, sin que se informara hasta el momento su estado de gravedad, informó Villanueva. El presunto responsable es un joven de 15 años que fue detenido después de un intento de suicidio y fue internado en un hospital por las heridas autoinfligidas, informaron fuentes de la policía. La escuela secundaria Saugus High School de Santa Clarita fue evacuada y los padres esperaron a los adolescentes en un parque cercano a la zona. El tiroteo inició cerca de las 7.40 horas, poco antes de que las clases iniciaran y la policía, equipo de bomberos y paramédicos acudieron a la zona auxiliar. Las escuelas del distrito fueron evacuadas y las unidades de seguridad local, junto con el equipo de élite de tácticas y armas especiales, buscaron al sospechoso en las casas que rodeaba la zona y en el hogar del supuesto atacante hasta detenerlo.